¿Sabías que el cerebro de una mujer embarazada experimenta una transformación única y positiva? Hoy te contamos lo que la ciencia ha descubierto sobre cómo el embarazo impacta en el cerebro. Quédate con nosotros para conocer más. Un reciente estudio publicado por Nature Neuroscience ha revelado que el cerebro de las mujeres embarazadas sufre una metamorfosis durante la gestación. A lo largo de este estudio se realizaron 26 resonancias magnéticas a una mujer de 38 años, siguiendo los cambios desde antes de la concepción hasta el posparto. Lo más sorprendente es la reducción del 4% de la materia gris en más del 80% del cerebro durante el embarazo. Aunque puede sonar alarmante, estos cambios son temporales y parecen ser una reorganización positiva que optimiza las conexiones neuronales. Este proceso guiado por las hormonas sexuales como el estrógeno y la progesterona prepara al cerebro para enfrentar los desafíos de la maternidad. Según los científicos, esta transformación mejora la capacidad de respuesta y las habilidades sociales de las madres. Este estudio también abre nuevas puertas para comprender trastornos como la depresión posparto y nos recuerda la importancia de investigar más sobre la neurociencia del embarazo. Aunque quedan muchas preguntas por responder, pero sin duda el cerebro es una increíble obra de adaptación. Si te ha parecido interesante este dato, dale like y comparte para que más personas descubran los increíbles cambios que el embarazo provoca en el cerebro. No olvides seguirnos para más contenido fascinante. ATV Explica Vestiós 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 Gracias por ver el video